Carolina fue una pareja que ya tenía un hijo y después tuvo un trastorno por lo cual no se podía embarazar con lo cual a partir de la ley nosotros le hicimos una insaminación treuterina se embaraza y transcurre un embarazo normal sin ninguna complicación más, llegó a término ahora así que todo estuvo muy bien el de Ramiro también fue una inseminación los papás no se podían embarazar habían perdido dos embarazos porque la mamá tenía una trombofilia agregada y además no se podían embarazar después con lo cual hicimos una inseminación y tratamos que fue un embarazo de alto riesgo porque tenía una trombofilia así que estuvo medicado durante todo el embarazo el bebé nació prematuro y le dieron el alta anteayer ahora estamos en 210, 220 consultas nosotros hace tres días hicimos una paciente una fertilización in vitro de una paciente coronal de Torrego estamos tratando de pacientes de Junín de Olavarría y estamos llegando al interior a veces a dar charla para los ginecólogos del interior o sea que la realidad es que tenemos un servicio dentro del hospital y un servicio bastante itinerante dentro de la provincia como para fomentar esto de la ley y un servicio español